Que tiren de que da bulla, la gente corre conmigo de verdad, ¿me entiendes? Por eso es que tú estás lleno conmigo, porque mira, Kiko el Gage te puso a cobrar tu acto, tienes que traerse, Kiko el Gage te puso a maravilloso, perdí tu disco a la story, ¿verdad? Y ahora tienes un nuevo preso, me venía a usar por el jefe privado, igual vení, dije, 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 jefe blue, primera clase, ¿verdad? Jefe privado, yo llevo acá, no digo nada, no digo nada, una laña. Kiko el Gage, el Gage, ¡lojadi! el artista que vale a los por llegar aquí a gusto tú ha hecho de todo tú ha hecho esta brujería y tú no vas a morir en tu cama y tú no vas a morir en tu cama y tú no vas a morir en tu cama y tú no vas a morir en tu cama y tú no vas a morir en tu cama y tú no vas a morir en tu cama Esto Alta Gama, es verdad, esto Alta Gama, tú quisieras estar no comiendo con flea, aquí tú quisieras estar comiendo nada, pero está aquí, aquí tú quisieras estar. Pero con mucho respeto a mi gente de los fráciles, yo quiero mucho que los fráciles ahora mismo te damos. Tocando party barato, porque yo no sé a quién es que tú y Buloba le están viendo a la película y que le están cobrando medio millón por fiesta, y es que ustedes creen que señores, a nosotros fuimos los primeros que lo oí, yo no dieron oro por el perro. Nosotros los dominicanos despertamos hace rato, oye, de alta rana, despertamos hace rato pa' comprarte la película a ti, y que me dio un millón de perros por party. Oye, pero es verdad que ustedes son unos ridículos, ahora es que ustedes hay que enseñan cuartos, y que de caja. Están viendo, la rompe un millón, ¿qué va a seguir? Esto Alta Gama, es verdad que queremos ver por tu estos bloques, cuando tú vengas. Queremos ver, di que raneando, di que di que di que en el Kennedy, que estamos en USA con las maleticas atrás. Y es privado, manito. Pero no digo una lancha, no, 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 y es privado de verdad. Y ya vamos a seguir trabajando. Y vinimos a poner un boleto pa' ahora. Y vinimos a poner un multipass en blame. Y vinimos a workout. Y vinimos a en守var la acá. Gracias por ver el video. 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 Gracias.